¿Ves que la facción ingobernable sigue llamando mucho la atención y dando un paso importante? Pero eso también es relevante, ¿no? Que el público los quería ver, quería estar en contacto nuevamente con los padres. Sí, pues lamentablemente ya ves que con esta pandemia no puede estar uno en público. Y ahorita pues aquí mi hijo se aventó a hacer este proyecto nuevo que pues yo los apoyo. Siempre apoyado a mis hijos en lo que ellos quieran, ¿no? Y pues aquí está echándole ganas aquí en este restaurante y pues a echarle ganas, como siempre han hecho y como siempre lo hemos hecho. ¿No han sido épocas sencillas, no? No, ahorita está muy duro, pues ya ves que con esto de la pandemia, como decimos, no puede uno, no hay trabajo, no hay nada. Y pues como uno que vive de la lucha libre, pues está muy difícil eso. Afortunadamente pues estoy yendo a Ringo Fonor y pues allá me sentí bien porque es muy diferente. Allí es como el tipo que a mí me gusta, aguerrido, casi se da uno en la torre bien y es donde me sentí a gusto allá. Y va a haber afición a un nuevo bestia del ring. ¿Cómo ha sido en tu caso el estar en un lugar nuevo, en un lugar diferente, en un lugar como Ringo Fonor? Ah, no, pues imagínate, me siento como novato, me siento nuevo allá, me siento bien feliz y a pesar de que pues me dieron la oportunidad nomás una vez de ver cómo trabajaba, si les gustaba mi trabajo y afortunadamente les gustó mi trabajo y pues estoy yendo, estoy yendo todavía para allá y ya firmamos un contratito y pues ahí estamos en Ringo Fonor para que vea a la gente que la bestia del ring todavía tiene, todavía estoy a tiempo para lo que venga, ¿no? Y me parece también importante, ¿no? Compartiendo con la familia también ahí. Pues imagínate qué padre, qué padre no estaría orgulloso de tener a sus hijos con él y más en un trabajo como es lo de la lucha libre, ¿no? Hay muchas dinastías y pues casi somos de las pocas que está el padre con ellos como facción y pues estamos haciendo todo en grande, ¿no? ¿Qué ha tenido especial de esta unión de la dinastía Muñoz? Porque se les ha hablado, pero casi siempre se les relaciona juntos. Místico, Ruz, Dragon Lee, Bestia del Ring, ¿qué es lo especial que ha tenido esta familia dentro de la lucha libre? Pues fíjate que siempre ha habido una unión desde chicos, desde chicos hasta mis hijos han sido unidos y siempre los he, pues he educado de que ellos siempre se la llevan bien. Es como una herencia que donde mis hermanos, mis hermanos y yo hemos sido así también bien juntos donde sea y sobre todo el apoyo, apoyarse en lo que ellos quieran. Ahorita como están diciendo de mi hijo místico que, pues, que dice la gente que se quiere salir y que se va a ir con nosotros, ¿no? Mi hijo todavía tiene muchas metas ahí en el consejo y pues él va a demostrar también porque es de la dinastía Muñoz, porque son los Muñoz bien agarridos. ¿Cómo fue la situación de vivir con la enfermedad de místico? Bueno, con el que pasaba, platicaba con Ruz, ¿cómo fue para usted el saber qué místico había tenido que vivir? Pues imagínate, es algo muy doloroso, ¿no? Y es algo que, pues, hace poco, este, pues, también se fue mi hermano y, pues, fue algo que, que, pues, traía yo en mente, ¿no? Decía, ya se fue uno y, como dicen, se desgrana la mazorca y se empiezan a ir, ¿no? Entonces, pues, yo estaba más asustado que eso y mi hijo me decía que estaba bien, pero yo, yo sabía que, que, pues, no es, no es, no es algo, este, como decimos, a la ligera, ¿no? Es una enfermedad que les pega y, pues, ahorita mucha gente se ha ido, se ha ido y, por, por causa de esta, de esta pandemia, muchos compañeros que les ha pegado esto y, pues, imagínate cómo me sentía yo, pero, afortunadamente, pues, salió y ahorita le está echando muchas ganas, está entrenando bien y todo porque él quiere demostrar que él solo también puede donde está. Sí, pues, fíjate que era, como en él, mi hermano también era un proyecto que, pues, quedó truncado porque, pues, es un hombre que agarró él y que le iba a dar, le iba a dar fama como, como lo hace la familia Muñoz y, pues, lamentablemente, pues, se nos adelantó, ¿no? Es algo que todos vamos a, a estar allá, como dicen, en el otro lado algún día y, pues, mientras que estemos aquí con vida, hay que echarle ganas, eso es lo que, fue lo que me, me dejó mi hermano porque, pues, esta enfermedad que tuvo el del cáncer es, es una enfermedad muy, muy cruel y muy desgastante y, y él me enseñó que, que mientras tengamos vida, hay que echarle ganas. Ves y al ring, muchísimas gracias, me imagino que con, con todos estos problemas, pero uno voltea y le da gusto lo que están consiguiendo. La facción ingobernable en Ring of Honor, siguen con los éxitos, campeones, ahora teniendo la oportunidad de usted estar en Estados Unidos, yo creo que, pues, ahora que se le active todo, puede ser de la mejor manera para todos ustedes. No, va a ser de la mejor manera porque, pues, aquí no es, no es que se, digamos que no se puede, se va a poder porque, pues, con la ayuda de Dios y todos, todos también que estamos ahorita aquí apoyándonos con, con, con el cubrebocas y con todo esto, la vamos a hacer y, pues, cómo no, echarle ganas donde sea. Muchísimas gracias, Ves y al ring, muchísimo éxito. Gracias, ahí estamos para toda la afición, ya saben que, pase lo que pase, al final sigo siendo su padre. ¡Suscríbete al canal!